Sí, la verdad que nos ponemos contentos porque bueno, volvemos un poco a la normalidad más allá de lo que nos estamos enterando de los nuevos rebrotes y toda esta cuestión pero bueno, con todos los cuidados seguimos en esta temporada que bueno, nos espera con todas las ganas con toda la fuerza, como vos decís, preparamos el predio para que la gente se pueda acercar así que bueno, comenzamos este fin de semana, así que lo que fue el 25 y 26 la gente se acercó bueno, utilizó los parrelleros, así que el predio está impecable para aquellos que quieran acercarse o sea, para mi comunidad y para gente que también quiere venir a disfrutar también de un domingo diferente tienen la posibilidad para acercarse y bueno, en este caso aprovechar también de la pileta ¿Tienen que abonar qué cantidad de dinero? ¿Es gratuito? ¿Cómo se maneja? No, mira, lo que es la pileta para la gente de otras localidades estamos cobrando 300 pesos el día para la gente de mi localidad pagan 100 pesos el día y los que son menores en edad escolar de lunes a viernes tienen la temporada gratuita para que puedan disfrutar también de este predio del polideportivo, este lugar de encuentro de los chicos, donde bueno, la recreación es lo primero que trabajamos para que ellos puedan estar en un lugar contenido y bueno, preparamos todo para que estos dos meses y medio puedan disfrutarlo de otra manera, aquellos que no tienen posibilidad de irse de vacaciones tienen un lugar donde estar y eso es lo que queremos Es decir que para los chicos del lugar, una suerte de colonia de vacaciones colonia de vacaciones arranca el 3 de enero a través de la escuela junto con la comuna nosotros ponemos las instalaciones, el predio, tratamos de mantener la pileta y la escuela, poner los profesores, así que colonia van a tener todo el mes de enero eso también es una gran noticia porque bueno, veníamos con una incertidumbre todos los años lo veníamos llevando adelante, todavía no había información desde la provincia bueno, un poco de insistencia y generar vínculos con la gente de la escuela para poder tener esta colonia, gracias a Dios se consiguió, se logró y bueno, el 3 de enero van a estar con la colonia aparte de eso, todas las tardes, que ya está la piletera, que ya es otra fuera del contexto de colonia van a tener posibilidad de lunes a viernes de disfrutar la pileta en forma gratuita bueno, y sábado y domingo tiene el costo de 100 pesos para toda la gente de mi comunidad Es decir que de lunes a viernes con gratuidad absoluta para los chicos del pueblo para los chicos de edad escolar, así que eso ya se lo transmitimos a la escuela primaria al jardín de infantes, a la escuela de la vigilancia para que se los transmitan a los padres y tengan la posibilidad de que ellos no solamente de aprovechar la colonia, sino también a la tarde disfrutar también del predio y de la pileta así que bueno, la idea es de contener a los chicos en un espacio público donde bueno, todos los años estamos disfrutando de este lugar que bueno, que lo apropiamos y que lo queremos y que siempre tratamos de ponerle, o agregarlo, ponerlo, embellecerlo para que bueno, la gente lo pueda disfrutar también Daniel, ¿qué cantidad de chicos concurren? Mirá, vienen todos la gente, los chicos que están en edad escolar aprovechan de la pileta, así que bueno, eso también nos pone muy satisfechos creo que serán 100 alumnos de la escuela primaria hay algo de 50 de jardín y después tenemos los 25 que están en la escuela de la vigilancia así que bueno, todos tienen la misma oportunidad, la misma posibilidad así que bueno, por ahí a veces se complica el acceso más allá de que estamos cerquitas de la vigilancia pero bueno, la oportunidad está así que bueno, tratar de que puedan disfrutarlos todos